Tal vez hoy ya no tenga sueños nuevos, ni lo que haya tenido hayan sido buenos No por nada en mis manos tengo un pañuelo, secando la grima que obtuve sufriendo Entonces mírame ahora, en mi cuarto cuelgo el diploma Cuando en el ring besé la lona, cuando fui un león sin leona Cuando pude haber sido, el que a ti te hubiese herido Sin embargo diploma es de lo que perdí, y de que todo lo vivido nada aprendido Así que mírame y rescatame de la calle, antes que la muerte de mi no se apiate Dame de tu luz antes que la oscuridad hache, un lugar por donde corromper mi sangre Lloro en baldes aunque nadie lo sabe, mientras más sufres más creces De la agonía verás que se hicieron amiga, tu tristeza y las verdades bien mentiras Entonces ya no me mires más, cerraré las ventanas y las puertas Cabaré un hoyo, haré una lapida, para que veas que ya no existo más acá Tal vez me recuerdes en una foto, y te quejes de lo feo que era mi rostro Más feo es tener el corazón roto, o peor aún no tenerlo rojo Así que espérame en donde nunca estaré, porque me cortaste el cuello y los pies Por seguida a ti fui incapaz de ver, me partía en un abismo negro como tu piel Lloro en baldes aunque nadie lo sabe, mientras más sufres más creces De la agonía verás que se hicieron amiga, tu tristeza y las verdades bien mentiras Cuando el tiempo pasa, el alma deja de ser blanca La vida parece ingrata, caricia se vuelve en bala Ya no hay toalla que seque, ni nadie que me exonere Ya no sé si nadie quiere, o si los olas te hieren Por eso no me mires si me vas a destruir, solo soy un joven que quiere un final feliz Y si no tengo tinta lo escribiré con lápiz, en el libro del destino donde nunca nací Esperen un momento, si no nací en ese destino, como puedo obtenerlo Lloro en baldes aunque nadie lo sabe, mientras más sufres más creces De la agonía verás que se hicieron amiga, tu tristeza y las verdades bien mentiras Lloro en baldes aunque nadie lo sabe, mientras más sufres más creces De la agonía verás que se hicieron amiga, tu tristeza y las verdades bien mentiras Bien mentiras Bien mentiras Bien mentiras Bien mentiras Bien mentiras Gracias por ver el video.